Nunca pensé en volverte a encontrar Sé que fallé, eso me tiene mal El destino nos hizo volver a encontrar Ahora la distancia me tiene mal Baby, ¿qué pasó? Si te sientes igual Esto creo yo que te hago falta Baby, ¿qué pasó? Si te sientes igual Esto creo yo que te hago falta Yeah, yeah En mi mente tengo una tormenta Eres como una presa Eres la que me alimenta También eres la que me alimenta A seguir adelante Baby, solo quiero tocarte Ya me cansé de imaginarte Eres de clase aparte Baby, solo te quiero pa' mí Recuerda que el día que tomo así Eres peligrosa como John Wick La historia tiene final feliz No cabe duda que eres para mí Eso lo pensé cuando te conocí Aunque no sabíamos por escribir Aunque no pensé mentirte así Te mentí que yo no tenía nada Porque sé cómo soy que no tengo fama Te mentí que yo no tenía nada Porque sé cómo soy que no tengo fama Nunca pensé en volverte a encontrar Sé que fallé Eso me tiene mal El destino no hizo volver a encontrar Ahora en la distancia Ahora en la distancia me tiene mal Baby, ¿qué pasó? Si te siento igual Esto creo yo que te hago falta Baby, ¿qué pasó? Si te siento igual Esto creo yo que te hago falta Yeah, yeah Pasa el tiempo del invento Como tú quieres Yo te lo demuestro Baby, yo estoy al cien por ciento Mi corazón está roto por dentro Verte así me tiene mal Te va un poco triste Lo podemos arreglar Te hago esta pregunta Si me amará Porque mi corazón Ya no aguanta más Quiero tocarte No me rechaces Solo quiero amarte Dame un chance Quiero tocarte No me rechaces Solo quiero amarte Dame un chance Nunca pensé En volverte a encontrar Sé que fallé Eso me tiene mal El destino no hizo volver a encontrar Ahora en la distancia me tiene mal Ya no me soy bebé Ya no me soy bebé En volverte a encontrar Declaro No me soy bebé Meishout Gracias por ver el video